... Seguir defendiendo el interés de los sonorenses hasta tener una carretera de cuatro carriles con altas especificaciones y precios justos, puntualizó el gobernador Eduardo Burs en reunión con el subsecretario de Gobernación, Abraham González. Señaló que Abraham González reconoció que la cuatro carriles se encuentra en pésimo estado, a la vez que quedó de platicar este tema con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, a fin de llegar a una negociación. Manifestó que durante el encuentro con el funcionario federal, tuvo la oportunidad de aclararle la mala información que tenía él en relación a que existía cerrazón de los sonorenses, sino que por el contrario, hay la plena disposición por dialogar y encontrar una solución favorable. Nosotros estamos en la mejor disposición a negociar. Obviamente el subsecretario no traía facultades de negociación, sino que venía básicamente a platicar, escuchar cuáles eran sus puntos de vista, aparentemente la información que le han hecho llegar es que estamos cerrados, le diga que de ninguna manera estamos cerrados, al contrario, que por supuesto que queremos negociar, pero que la negociación sea a favor de los sonorenses. Entiendo que ha habido una serie de cuestiones posteriores, algunas declaraciones de algunos actores, pero bueno, me parece que siguen siendo los mismos metepatas que nomás complican las cosas. Apuntó que le hizo saber también al funcionario federal que desde el martes de la semana pasada la subsecretaría de Hacienda ofreció mandar un borrador y que nunca llegó el documento en mención. Yo creo que iba a consultar con el secretario de Gobernación y que si iba a estar en contacto posteriormente con nosotros. Le hice saber que desde el martes de la semana pasada el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, ofreció mandar un borrador y que nunca llegó el borrador. Aclaró que los burladeros no hay forma de quitarlos porque no los hizo el gobierno del estado, mientras que por las mantas, una vez sentados a negociar, se procederá a quitarlos.